hola chicos bueno hoy vamos a ver qué le podemos hacer aquí al compact vale utilizando el programa insta p ya hemos visto lo que es el lista de lo que podemos ver los errores codificar algunas cosillas pero bueno ahora vamos a proceder con el listo p estas cosillas también se le pueden hacer qué vamos a necesitar pues fijaros necesitaremos el cable k de can sobre todo que tenga esta tecla vale porque dependiendo el modelo que uséis va a tener que estar con la derecha en la izquierda así que importante esto lo recalco también podéis utilizar la máquina icon será más fiable yo con este cable nunca tuve ningún problema vale que tampoco he hecho actualizaciones importantes pero bueno este cable me ha salvado mucho para la parte de eso necesitamos un portátil tenemos que tener por lo menos 500 gigas de memoria porque ya el programa ocupa sobre unos 200 entonces descargar el programa más la instalación tenemos que tener disponibles en torno a 500 gigas de memoria vale aparte de eso también podemos utilizar un disco externo vale para dejar el programa o instalarlo en el mismo disco externo con ese disco externo vamos a otro portátil sin tener que ser el que usemos habitualmente y otra cosita el pc tiene que tener un mínimo vale de gigahertz esto creo que consume 3 con 2 gigahertz y ahí hacia arriba si tiene menos no te va no te va a valer al menos la versión que yo suministro quizás alguna versión más base pudiera valer para este coche ya os valdría ya que según la versión sea más alta es para utilizar en series más altas como la serie f o la serie g vale vamos ahora a proceder conectar el cable y arrancar el programa nos metemos el coche y a ver qué nos cuenta bueno yo siempre antes de abrir el programa lo que hago es venir a limpa y verificar que realmente está conectado el cable vale los tiene que aparecer aquí on y on tanto en batería como ignition si sale off en cualquiera de los dos en inicio podría ser que tenemos podría no tenemos la llave desconectada y si no sale en batería pues algo está fallando con la comunicación entre lo que es el cable y el pc bueno visto eso vamos ahora a abrir el listapé tenemos que seleccionar primero el cable como veis aquí seleccionó el cadecan y seleccionar el modelo coche si vamos a ir al coche si es una moto pues moto vale ahora comenzará la carga del programa esto va a tardar un poco en torno unos 4 o 5 minutos así que vamos a adelantar el vídeo y una vez haya finalizado pues continuamos viendo mientras esperamos a que cargue lo que es el programa vámonos a pasar por aquí por la web de madocs donde vamos a encontrar productos para nuestro vehículo sea cual sea el color el modelo fijaros por aquí tenemos exterior cristales interior motor motocicletas y multiusos así que menos por aquí fijaros tenemos envío gratuito en más de 40 euros cuatro botes ya tenemos envío gratuito y entramos aquí para ver más en detalle por ejemplo tenemos este que es un limpiador multiusos aquí un pulimento tenemos por aquí un limpiador de tapicería y cuero universal también por aquí tenemos el cubito el kit de cubo con esponja una tapa por si ya tenemos el cubo una esponja tenemos por aquí protector cerámico bueno ya veis que microfibras pads de esponja bueno fijaros por aquí un montón de cosas y lo más importante que tenemos pues un descuento del 15% utilizando el código brico bmw una vez que venís por aquí a la cesta le dais a validar y utilizáis el código bueno pues ahora nos venimos aquí a abrir nueva sesión seleccionamos automáticamente y continuar bueno hecho esto ya veis que está cargando y ya nos aparece por aquí ya nos ha reconocido el cable acá de can nos aparece estado en verde eso quiere decir que está funcionando perfectamente lo seleccionamos y conectamos esto como siempre es cargar 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 así que ahora empieza a cargar el programa y nos tiene que leer todas las centralitas bueno ya aquí llegamos a otra a otro apartado en el cual por aquí vemos todo lo que tiene un chasis kilómetros actuales tipo de motor que llevamos en nuestro vehículo y el equipamiento depende del vehículo que estemos utilizando pues nos va a tener un equipamiento u otro vale vamos a avanzar esta parte ya que esto ya os digo que es mucho más lento que la carga del propio programa así que vamos a darle un por 5 por lo menos y esperar vale pues por aquí ya nos va apareciendo el número de chasis como veis es muy lento y esto lleva su tiempo así que vamos a dejarlo continuar bueno pues mientras esperamos ya sabéis darle like a este vídeo comentarlo si tienes cualquier duda pregunta o sugerencia ponerlo aquí abajo en los comentarios que yo si puedo os lo voy a resolver también hay que añadir que para el todo este tipo de trabajos tenemos que tener el ordenador cargado al 100% si puede ser tenerlo conectado a la corriente para evitar posibles apagones ya que si estamos actualizando una centralita y si nos apaga podemos dejarla en negro también si podemos la batería cargada al todo lo que tenga al cien por cien por cien y si podemos y tenemos pues utilizar también un cargador de baterías tener la batería con estabilizador sería lo ideal tanto la batería del coche como tener el pc portátil pues encarga vale esto lleva su tiempo como veis así que bueno pues ya empieza a aparecer por aquí mensajitos como veis va en cámara súper rápida ya que como os he mencionado antes esto va muy lento pero bueno ya veis por ahí que nos aparece el tipo de modelo el vehículo tipo de motor cosa que está interesante luego por aquí abajo también podemos ver los extras que tiene esto va a variar bueno aquí estoy mirando la llanta que lleva mi coche eso también lo podemos revisar y a que si tuviera una llanta diferente pues luego podríamos ver ahí vale vamos a abrir por aquí el árbol de unidades y aquí tenemos lo que son todas las centralitas depende del vehículo como os digo tendréis más o menos ya que veis por aquí como podéis ver por aquí nos especifica que es cada centralita vale esto luego lo podemos actualizar bueno ahora no voy a adelantar acontecimientos ahora lo vemos podemos modificar actualizar o cambiar o cambiar centralitas vale vamos por aquí a unidades de mando y lo que os he comentado ahora por aquí podemos programar codificar o cambiar depende de lo que vamos a hacer pues ahí lo tenemos seleccionamos y y procedemos como toque bueno de momento como no voy a hacer nada únicamente es un vídeo explicativo de lo que se puede hacer con el programa instabe vamos a ir por aquí viendo los diferentes módulos aquí nos dice lo que tiene cada uno como vemos tiene la miniatura y luego nos pone lo que significa cada miniatura vale vamos bajando bueno por aquí ya vamos a dejarlo vamos a dejarlo listo vamos a ver la siguiente carpeta vale no aparece nada vale no aparece nada vamos a venir por aquí al siguiente apartado que es vehículo también debe tenemos por aquí alguna cosita para ver vale pues como vemos por aquí podemos cambiar el idioma de nuestro vehículo podemos modificar airbags podemos reequipar bueno como veis aquí se puede hacer depende ya os digo depende del vehículo os dejará hacer una cosa u otra así que si vosotros tenéis el programa he indagado un poquito y os animo a que si tenéis que hacer alguna cosita de esta pues lo hagáis vale también vemos por aquí reequipamiento de televisión reequipamiento programación alarma antirrobo bueno pues como os digo si queremos ponerle cosillas a nuestro coche pues aquí es donde tenemos que venir vale aquí al fondo del todo como veis tenemos el reequipamiento de cambio de aceite en este apartado podemos modificar para que nos avise a los 25 15 o 10 mil kilómetros vale vamos a ver las siguientes carpetas borrar averías acciones del vehículo bueno pues hasta aquí mantenimiento administración vale pues hasta aquí el vídeo de hoy ya lo vamos a dejar por aquí ya que no voy a hacer ninguna modificación únicamente era para enseñaros cómo es el programa en sí y que vosotros indagueis vale si os ha gustado el vídeo ya sabéis comentad compartir dejad like comentario y nos vemos al siguiente aquí Gracias.